Y ahí continuamos con nuestra querida Yubi, que va a conectar la armonía con su libro. Sí, muy buen día para todos. Cuando hablamos de armonía, pues yo soy músico, entonces viene a mi mente el proceso de ensamblar una agrupación coral. Generalmente estas agrupaciones están conformadas por seis tipos de voces. Tres femeninas y tres masculinas. Quien lo dirige tiene la responsabilidad de hacer que cada uno de esos tipos de voces haga un balance del volumen, de las inflexiones, de las modulaciones y cree una sola gran voz. Y así lo hace con cada una de esas cuerdas vocales. Pero después comienza la magia. Y la magia es cuando esas seis voces distintas se abrazan, se rozan, coquetean, pero ninguna pierde su individualidad. En mi libro Ves Somos Como Tú, una palabra fundamental, por lo menos para mí, es la aceptación. Cuando yo aprendí a aceptar mis canas y mis gorditos y mis inseguridades, pero también cuando aprendí a aceptar mis fortalezas, mi creatividad y el ser humano que soy hoy, me amé. Y entonces entendí que yo soy el resultado de todo lo que soy. No solo de lo que me gusta de mí. Soy el resultado de todas esas partes. Y entendí que la armonía tiene de todo. Que la diferencia de repente está en cómo yo lo utilizo en mi vida. Y entonces fui así a los demás. Y también comprendí que a mí no me interesa con quién duerme la gente. Ni me interesa a qué líder sigue. Ni a qué grupo pertenece. A mí lo que realmente me importa de la gente es lo que comparto. Sus experiencias, sus historias, sus visiones. Porque aquí estamos todos y evidentemente tenemos cosas en común que nos hacen estar esta mañana acá. Pero esas diferencias que generalmente juzgamos en los demás, de esas diferencias yo he entendido que aprendo y me enriquezco. Porque todo lo que yo aprendo de ustedes, que yo no vivo, para mí es una ganancia. Yo no lo vivo, no es mi estilo de vida. Pero sí el de ustedes. Entonces, qué felicidad poder entender que en vez de juzgar de todo eso que antes no me gustaba, ahora entiendo que no, al contrario. Yo salgo ganando con esas diferencias que tenemos. Así que nada, los invito a que la aceptación de ustedes y de los demás y del momento presente sin hacer ningún tipo de conflicto por lo que está pasando, que lo aceptemos. Y de repente esa es una manera de conseguir convivir en armonía. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias.